juan diego gómez de invertir mejor este vídeo es para ti hola qué tal familia bienvenidos una vez más a este su canal yo soy jose de dinero extra rd bienvenidos a mi canal personal con el blog antes de empezar a desarrollar el tema de este vídeo quiero aclarar soy seguidor incluso suscriptor del canal de juan diego gómez y los sigo en varias de sus redes sociales por esto me hago el atrevimiento de dedicarle este vídeo para de una manera u otra darle un consejo a él y a su equipo quizás directamente ellos no vayan a ver este vídeo por eso te pido que los compartas por las distintas redes sociales y si es posible darle mención para que ellos se den cuenta que es que se está hablando de ello en este vídeo en el caso de invertir mejor bien para explicar qué es lo que quiero básicamente dejarle dicho al equipo de invertir mejor que juan diego gómez es que deben de tener mucho cuidado con el tipo de contenido que van a estar subiendo a sus redes sobre todo a youtube muchas personas de los que lo siguen como yo trabajamos con youtube sabemos cómo se maneja esto de la monetización y para mí personalmente para mí este muy mal gusto ver canales de youtube que yo sigo y que confío que llegue a un nivel que solamente se preocupen por ellos monetizar o sea no está mal que monetizan y que hagan dinero con los vídeos no está mal ahora no podemos tomar por tontos a las personas que son suscriptores fieles que nos siguen y querer hacer un contenido mediocre simplemente para tener visitas y ganar dinero con ese contenido me explico el canal de juan diego gómez es un canal desde el inicio que se ha dedicado al emprendimiento a las finanzas personales hablar de trading hablar de su operación personal y todas esas cosas ya ese canal está llegando pero si posiblemente este año llegue a un millón de suscriptores o a principios del año que viene entonces un canal con este nivel tan alto con ese top que tiene venir ahora a hacer vídeos y que 10 páginas para ganar dinero en internet donde yo sé que ese contenido se buscó simplemente por la revista por ahí se google o se hizo una pequeña investigación simple y se colocó esa información ahí simplemente para hacer un vídeo para tener contenido en el canal para monetizar o sea para el equipo de juan diego gómez ganar dinero o en este caso juan diego gómez entonces por qué es que me molesta esto o por qué que le aconsejo que no hagan eso es porque las personas que lo siguen ese tipo de canal las personas que están suscritas al canal no son personas que están buscando eso si son personas que quieren ganar dinero pero muchas veces son personas ya un poco no voy a decir que son mayores pero son personas que es de cierta de cierto modo tienen su posición económica y están dispuestos a invertir en los cursos de juan diego gómez en todo lo que él hace en las charlas en las conferencias en los libros todo eso son personas que tienen su dinero por así decirlo entonces personas como estas que están en ese canal no se van a poner a trabajar en páginas ptc a ganarse centavos para esperar uno o dos meses para ganarse dos o tres dólares tampoco se van a poner a hacer encuestas y ese tipo de cosas entonces están tomando el canal para subir un contenido que no es de valor para los suscriptores no es de valor realmente ese contenido para juan diego gómez invertir mejor no es un contenido de valor para sus seguidores no lo es si ustedes notan las personas que me siguen en mi canal mi contenido ha ido subiendo y así se va a mantener o sea es como decir que yo llegué ya a los 100 mil suscriptores y estemos hablando de inversiones en la bolsa y todas esas cosas y yo vuelva para atrás hablar de ptc eso es imposible ahora si buscan los primeros vídeos míos si yo hablo de nuevo yo hablo de clic en se hablo de unas ciertas cosas porque ahí fue que yo inicié pero yo he ido evolucionando y asimismo como ido evolucionando he ido evolucionando mi contenido para que las personas que me siguen desde el principio vayan evolucionando conmigo también yo muy difícil le voy a hablar de ptc ya porque porque ese nivel se pasó ahora estamos hablando de google accent que es una forma más fácil de ganar dinero y un poco más seria se necesita inversión se necesita tiempo y se pueden ganar miles de dólares ya yo no le estoy hablando de ptc que tú puedes ganar 5 o 6 dólares al mes yo le estoy hablando de plataformas como google accent como youtube como página web que no pueden generar miles de dólares al mes ya estamos subiendo el nivel me entienden entonces no podemos estar acá y entonces venir y bajar al principio no se puede invertir mejor nunca ha hablado de ese tipo de contenido y no debe de hablarlo porque los seguidores que tienen las personas que lo siguen no son personas de ese tipo de nicho o sea como les digo son personas que son profesionales que económicamente en la mayoría están bien otros quizás tienen algún cierto problema con las finanzas que no saben por así decirlo manejar la piel pero no tienen que estar en eso y para información no eso no es una información de valor no es información de valor para ese canal un canal que casi mente está llegando a un millón de suscriptores no pueden estar haciendo contenido simplemente por hacerlo para monetizar no está bien que juan diego gómez está de vacaciones eso yo lo entiendo que no quizás no puedan tener contenido pero ahí está creo que se llama apellido solis no no recuerdo bien cómo es que se llama aquí maneja las redes tú sabes que se pueden grabar varios vídeos incluso se puede grabar el contenido de un mes completo juan diego gómez hablando a cámara de motivación de cualquier cosa y pueden dejar todos sus vídeos programados hasta que juan diego gómez venga de sus vacaciones o así como está haciendo alejandro lopera haciendo la voz magistralmente haciendo la voz en off de estos vídeos pueden hacer vídeos también informativo que que se yo de alguna sugerencia para salir de deudas o como pagar tarjeta de crédito cosas así cosas que vayan a acoger a su canal a su nivel al estatus que tiene ese canal o sea estamos hablando de un canal de 877 mil y pico de suscriptores y que a esta altura de juego venga a estar haciendo contenido de 10 páginas para ganar dinero en internet ciertamente aquí todo este ese título todo lo que llama es visitas o sea visitas para ganar dinero no para aportar valor qué es lo que quiero decirle ese canal es para aportar valor que sí que se puedan monetizar los vídeos no hay problema pero no hagan vídeo estúpido por así decirlo para el tipo de personas que lo siguen cosas insignificantes que yo sé que la mayoría de personas que están ahí no se van a poner a trabajar en páginas ptc a esta altura de juego por dios eso está para personas que están empezando por internet a dar sus primeros pasos pero ya personas que siguen a juan diego de hace mucho como les digo son personas que tienen dinero que lo único que están buscando cómo invertir mejor su dinero o cómo salir de algunos ciertos problemas económicos pero tienen la posibilidad de invertir no van a invertir su tiempo incluso esto va en contra de la filosofía de juan y luego gómez de perder tiempo o sea lo más valioso que nosotros tenemos los seres humanos incluso más que el dinero es el tiempo entonces no me digan a mí que una persona se va a poner a trabajar con ptc a esta altura de juego si ya le están hablando de trading le están hablando de de todas esas cosas que se habla en ese canal tienen que tener mucho cuidado no caigan en esa bajeza de simplemente hacer contenido por monetizar porque se ve muy mal la verdad yo como suscriptor de su canal y seguidor me siento decepcionado defraudado no pensé nunca que el equipo de invertir mejor cayera tan bajo con este tipo de contenido sea se está viendo muy mal simplemente que están haciendo el contenido para monetizar ellos no porque le interesa aportarle de valor porque créanme que este tipo de contenido no le aporta valor a sus seguidores créanme que no espero que puedan esto verlo si es así espero que no lo tomen a mal mi intención no es ofender ni ni nada si no es una crítica constructiva porque soy un fiel seguidor de su canal veo prácticamente todos los vídeos que suben y aprendí mucho en mis inicios aprendí mucho con juan diego gómez y con el equipo de invertir mejor incluso sigo también alejandro lopera que es la persona que siempre le hace las entrevistas a juan diego el calvito como yo y también en distintas de las redes que ellos tienen como instagram también lo sigo y y me decepciona la verdad me decepciona bastante que que estén haciendo esto quizá juan diego gómez me imagino que tiene consentimiento de esto que sabe lo que está pasando pero quizás él no sabe lo que esto le puede traer consecuencias me entiende o sea no es que el canal se le va a caer nada por eso no no se le va a ir a pique nada de eso sino que sé que tiene muchos seguidores que al igual que yo tienen conocimiento de cómo funcionan esto de las redes cómo funciona youtube cómo funciona google accent llamar la atención para ganar dinero y todo eso y uno se da cuenta ya cuando un canal o un youtuber está por así decirlo enfocándose más en el dinero que en aportar valor me entiende y yo no digo que esté mal no digo que esté mal que las personas quieran hacer contenido para verdad para ganar dinero el total todo 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 lo estamos haciendo por así decirlo pero pero un canal como invertir mejor no puede caer estar en la cima en el tope y venir tan bajo a estar haciendo contenido de ese estilo yo soy un canal con apenas 10 mil suscriptores y ya yo he ido pasando esa etapa ya yo muy difícil le voy a hablar a ustedes de ptc yo le hablo de ganar dinero con youtube de inversiones en la bolsa le estoy hablando de google accent ahora de drop shipping de ganar páginas con dinero con páginas web con blog crear contenido y ese tipo de tema de ahí para arriba incluso prontamente vamos a estar hablando de inversiones en bienes raíz y todo eso porque yo entiendo que como yo he crecido económicamente y también en los negocios por internet así también yo entiendo que mis seguidores deben de ir creciendo y le enseño lo que voy lo que yo voy subiendo en lo que voy prosperando para que ellos también prosperen yo no puedo venir estar aquí arriba y venir otra vez a volver a hablarles de ptc y muchas veces esas personas que están haciendo ese contenido de cuando digo gómez no hacen eso ustedes no pueden hablar de cosas que ustedes no conocen no pueden estar diciéndole a la persona que hagan esto que hagan lo otro si ustedes no lo hacen si yo les digo a ustedes que pueden trabajar en neobus en clic sense es porque ya yo la trabaje entienden yo hablo de lo que de lo que sé de lo que vivo pero no simplemente hacer una búsqueda en google y buscar algo y hacer un vídeo simplemente para para ganar visitas y ganar dinero piensen muy bien las cosas porque ciertamente es un canal muy grande de mucho prestigio así yo lo tengo entendido pero esto lo hace ver muy mal así que espero que no lo tomen a mal y nada nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver este vídeo comparte por favor y si es posible taggear le a invertir mejor a juan diego gómez para quizás ellos puedan ver este vídeo y tomen esto como una referencia y quizás puedan ir cambiando poco a poco eso así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones